No, ya vamos a empezar bien. Gracias, buenos días a todos. Licenciado Salvador Mora López. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Miriam Guadalupe González González. Justificó. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Justificó. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Constitución Franco Lucio. Justificó. No equivoqué. María del Carmen Gallegos de la Mora. Justificó. Presidente, le informo que tenemos cuatro de los siete integrantes, por lo cual es ahí por. Gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Es propuesta y aprobación del orden del día. Orden y propuesta para esta sesión. Punto número tres. Discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro. Discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, Presidente. Gracias. Buenos días nuevamente. La idea de reunirnos para usar estos reglamentos, como es de conocimiento de todos nosotros, hay una nueva ley, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida, Ley General de Igualdad Sustantiva, de la cual se desprenden unos reglamentos que nos está pidiendo la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Jalisco, que se implementen en todos los municipios del Estado. Para tal efecto, nos mandó algunos borradores que tuvimos a bien reenviarles y nos aprobó los reglamentos que les expuse y que les mandé a través del chat. No obstante ello, yo tengo algunas observaciones que quisiera compartirles como a manera de corrección para que puedan ser enviados nuevamente a la Secretaría y nos valide su aprobación. De entrada, en la primera página vemos errores de redacción, hay dos veces en el título del reglamento, viene dos veces Jalisco y del título de arriba viene Mujeres en vez de Mujeres. Son errores nada más de redacción. Quiero señalar Falta la aprobación del orden del día, ¿no? Ah, ¿no la aprobamos? Perdón, ¿eh? Sí, para que quede formalizado. Perdón, aquellos que estén de acuerdo en aprobar la orden del día, por favor. No la he leído. ¿Ya la leyó? Sí. ¿Nada más es ese punto? Sí. Son dos, el regidor, ahora es la discusión y en su caso aprobación lo general y en particular. ¿Cuánto el tráfano acanate? Con esos dos. Es del reglamento municipal para igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el municipio. Son los dos reglamentos, nada más. Ok, entonces ya aprobamos la orden del día, ¿están de acuerdo? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Ok. Disculpen mi falta de manejo de las comisiones, pero acuérdense que soy neófito y soy nuevo en esto, ¿eh? Todos aprendemos algo. Sí, este... Bueno, volviendo al tema, el reglamento que les envié es el que se aprobó, es el que ya trae nuestro escudo de Tepatitlán al lado izquierdo, ¿sí? Es sobre el cual vamos a hacer los comentarios que ahorita voy a continuar. De entrada, les comento que en términos generales, este reglamento implica una presupuestación particular, implica contemplarlo en el próximo presupuesto de egresos, porque nos invita y nos obliga que para poder dar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues nos implica el meter personal capacitado, preparado en el tema, en las instituciones, tanto del Instituto de la Mujer como de Seguridad Pública, que son las instituciones que más demandan atención de este tipo de situaciones. En el contenido del reglamento, independientemente de las observaciones que pudiéramos tener cada uno de nosotros, habría que agregar, este, que incluye a los servicios médicos municipales, pero de aquí yo considero que los incluye como operan en la ciudad de Guadalajara, que son un servicio a la ciudadanía, un servicio de atención a la ciudadanía. Y aquí en el reglamento que les acabo de mandar, que les mandé en estos días pasados, el artículo 50 en concreto es donde le corresponde y le asigna a servicios médicos municipales la comisión de brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito y sin discriminación alguna a los servicios de atención médica. Ese tipo de servicios como municipio nosotros no lo generamos. Los servicios municipales, médicos municipales, son para el personal que colabore en el municipio. De ahí que creo que están conceptualizando de una manera equivocada a nuestro municipio con el tema de servicios municipales. Y supongo yo que la ley estatal, porque debe de haber una ley estatal, contempla este punto, pero a través de la red de Secretaría de Salud Calisco, ¿no? O sea, de todos modos están protegidas las mujeres, supongo, en el sentido de que obviamente Guadalajara atiende sus servicios médicos hacia, como lo comentas tú chabas, hacia afuera. Así es. Y en el caso de nosotros, como no tenemos ese servicio, el hospital regional que depende de la actividad de salud pública es la que debe de dar ese servicio. Deberá de ser quien subsane esa parte. La figura con nosotros de los servicios médicos equiparada a la de Guadalajara es el hospital regional. Entonces, esa es la parte que yo considero que debemos de eliminar principalmente. Las demás, creo que es nomás para estar conscientes como regidores de todo lo que implica el autorizar este reglamento. Implica toda una operación distinta y específica para el tema de la violencia a las mujeres y las familias. sobre todo en la implementación de recursos humanos capacitados y en el tema de los albergues que solicita que se tengan como opción para brindarle seguridad temporal a las víctimas de violencia. Yo ese no lo eliminaría porque es... No, 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 es nomás estar conscientes, no hay que eliminarlo. No, porque de hecho ya, si nos vamos atrás, había una... No sé si recuerdan que cuando accedimos a que el DIF tomara acá arriba para el Cerrito de la Cruz un espacio que era... Se había bajado el recurso específicamente para el Instituto de la Mujer para estos. Entonces, accedimos a que se quedara el DIF mientras que el Instituto de la Mujer lo necesitara. Recuerdan que estaba Patty en la sala de regidores y dijimos... Entonces, eso sí lo tenemos. De hecho, está operado. Sí, pero no para el Instituto de la Mujer. Y accedimos a que se fuera el DIF mientras que el Instituto de la Mujer lo necesitara. Entonces... Ahora, regidora, perdón que la interrumpa, ahora todos juegan en el mismo cancha. Sí, pero lo que me refiero es que sí lo tenemos, porque en caso de que nos lo estén solicitando, eso era para eso, porque para eso se bajó el recurso. De hecho, si recuerdan, hay dos entradas de la misma que lo vimos y una es por una calle y otra por otra y pusieron un número para una y otro para otra cosa, para que pudiéramos tenerlo para el Instituto de la Mujer. Entonces, sí me gustaría que, digo, uno, no se elimine y ya lo tenemos. Que no nos vayamos con que... Es que eso no lo tenemos. Sí, lo tenemos. Pero no estoy pidiendo ni estoy sugeriendo que se elimine, que quede claro. Nomás estoy haciendo el comentario de que es parte de las obligaciones a la hora de publicar este reglamento. No, eliminarse, pues no, no tendría sentido. Lo de eliminar, yo nada más estoy contemplando el tema de servicios médicos municipales hasta ahorita. A mí me gustaría tampoco, no sé cómo quedó, así como en el otro, dice, brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito y sin discriminación a alguno de los servicios de atención médica para su tratamiento correspondiente y expedir que el parte médico dé lesiones detalladas. O sea, hablaba de que era nada más cuando había una violencia para la mujer para poder determinar de ahí legalmente que había habido lesiones y todo y que el parte médico, o sea, lo tomaban como que era de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales para que no se extendieran, porque yo hablé de preguntar eso y me dijeron es para que no, para que no esto sea más vulnerable a la mujer, sino para que sea específico para ello. Vuelvo a repetir, esta función no nos compete, porque aquí una cosa es lo que nos digan de palabra y otra cosa es lo que diga el reglamento. El reglamento claramente dice servicios de atención médica para su tratamiento correspondiente y eso no tenemos un presupuesto para atender a la ciudadanía. Sí, bueno, yo aquí me gustaría después checarlo, porque en este, así como usted lo tiene en el 50, yo lo tengo en el 51 de lo que nos habían mandado y es lo que dice aquí. Aquí está escrito eso, entonces sí sería decirles a ver qué pasó aquí, porque acá decía esto y en este otro dice esto otro. Entonces, aquí dice que nada más es para las lesiones de las mujeres que son maltratadas, aquí en el artículo que a mí me habían mandado. Para las lesiones, que tuvieran lesiones y todo. Es el mismo, regidora, es el mismo que el 50, dice exactamente lo mismo, no dice cosas diferentes y por eso le estoy diciendo que el reglamento está facultando y exigiendo que la Jefatura de Servicios Médicos brinde la atención médica y el tratamiento correspondiente, aparte de despedir el parte médico. Es el mismo. Entonces, esto es lo que yo quiero discutir con la Secretaría, de decir que nosotros no tenemos la misma situación que Guadalajara, no tenemos un servicio médico abierto al público donde sí cabe esta parte. El servicio médico que nosotros tenemos es para consultas de los colaboradores. ¿Y qué servicio médico le pondría aquí para poderlas...? Aquí es lo que quiero ver con ellos para ver si podemos aclarar que sería a través del hospital o de la Secretaría de Salud, cambiarle el responsable. Es lo que yo quiero sugerir. Ok, entonces esto sería nada más revisar y no se va a eliminar, sino cambiaríamos... No, quitarle la responsabilidad a nuestros servicios médicos. Y transferírsela a quien debe de... Sí, es que yo le entendí que lo iba a eliminar. Lo de servicios médicos, sí, para transferirlo. Ok, entonces déjeme conmigo. Aparte, no lo voy a eliminar unilateralmente. Acuérdense que esto lo tiene que aprobar, tiene que tener al visto bueno de la Secretaría. Sí, hay que recordar que lo que platicamos previo a iniciar la comisión, que las secretarías, y no nomás esta, todas, nos proponen a nosotros un posible reglamento para el municipio, para todos los municipios del Estado. Pero obviamente esos reglamentos los acoplamos a nuestra necesidad. Y nuestros ingenios. Le comentaba con el síndico de que hay municipios que sí se toman muy a pecho el tema de... Pues es que me dijo que así y así tiene que ser cuando no es así, porque la autonomía municipal, y además es una secretaría del Ejecutivo Estatal, no estamos en condiciones de hacer al 100% lo que nos pidan. Pero sí, considero que sí, el visto bueno nada más, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito. ¿Revisan? Eso es como me acomodo como municipio. ¿Y dan el visto bueno? Oye, no, que el tema de los servicios médicos... No, es que no podemos. No se puede. Sí, me queda claro. Entonces, que resulta en el Estado. Me queda claro que tendremos que modificarlo de acuerdo a las necesidades y proposiciones de nosotros. ¿Qué podemos proponer? Pero que sí es necesario, porque lo están poniendo aquí por el derecho humano, de que no vayamos a incurrir en mandarla. Ah, pues ahora vete, vete a ver que te hagan la parte médica. O sea, eso es el problema, que entonces la sigues exponiendo porque siguen saliendo a la calle, a ver, y ahí mientras van en el camino y les dan en la torre, si ya vino agredida y fue, y en vez de levantar una parte van a levantar dos, porque volvió a haber roja. Entonces, sí habrá que proponer en dónde y de qué forma se le dará seguimiento. Yo creo que desde el momento en que cae en una dependencia, si le hemos hecho en el reglamento, en ese momento ya cae la responsabilidad del acompañamiento y el seguimiento, tanto para el tema jurídico como para el tema de salud. Por eso me refiero a que es proponer otro lugar. Ya no vas sola. Por otro lado, en la comisaría hay médicos las 24 horas. A lo mejor valdría la pena capacitar dentro del programa y del plan a esos médicos en el tema de igualdad sustantiva y en el tema del sistema de una vida libre. Sí, recuerda que el programa ALE, el que ya se aprobó, ya se ejecutó, ya es de nosotros, bueno, ya se va a ejecutar. Ya se va a ejecutar para el municipio. Era para capacitar a personal de policía en este aspecto. De hecho, ese programa viene a abonar a este. Exactamente. Porque prácticamente con el presupuesto que nos asignaron se puede arrancar ya visualizando el reglamento nuevo y en lo que llega el nuevo presupuesto, la nueva partida presupuestal para darle continuidad a la atención que se inicia con el programa ALE. O sea, me queda claro que ALE viene a ser como un bastión, como un apoyo para el arranque de este reglamento. Para arrancar. Porque hablaba de capacitar personal. Todos lo vimos, lo mismito, sí. Entonces, eso queda aquí. O sea, yo estuve revisando, pues sí, tendríamos que capacitar personal, pero ya tenemos el recurso del programa ALE que era específicamente para capacitar personal. Entonces, hay cosas que digo, no se me hacen tan fuera de lugar. A mí me preocupaba este que le había señalado, que era el del lugar, este, a ver, me preocupaba el centro de refugio, pero sí lo tenemos. No, sí lo tenemos. es que quedé claro que lo vimos aquí en comisión y que se lo dimos al DIF porque el Instituto de la Mujer no lo iba a necesitar en su momento, pero si ya lo necesita y hay manera, pusimos, por eso se pusieron dos direcciones. Para poder bajar el recurso del DIF, porque necesitaban lavadoras, necesitaban varias cosas, y del otro lado íbamos a poner lo que ya se había bajado del recurso de la mujer, porque son dos, tiene dos entradas por diferente dirección. ¿Sí recuerdan? Bueno, continuando con las observaciones, yo la mayoría que tuve aquí es que hay obligaciones para todas las dependencias que intervienen. Hay ciertos niveles de atención o ciertas obligaciones al momento de autorizar este reglamento que son muy genéricas, unas se refieren a la prevención y el empoderamiento, otras se refieren a la atención en sí, y la otra ya es al acceso a la justicia y las sanciones para quienes son víctimas o victimarios. O que no hagan caso, dice violencia institucional municipal, o sea que no se hagan los procedimientos adecuados en cada una de las. Bueno, en este tema el reglamento indica varias facultades y varias obligaciones a las diferentes dependencias, y insisto, habría que ver aquí cómo, cómo, qué papel juega el tema de servicios médicos que tendremos que verlo directamente con la secretaría para que esto quede lo más rápido posible. Sí, porque también, Chava, si me permite, es rápido posible porque en el capítulo tercero del programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, habla en el artículo 19 que este programa debería de haberse arrancado en agosto, o sea, debería arrancar en agosto para que tenga el presupuesto, si no, nos vamos a quedar fuera. ¿Para que tenga el presupuesto de quién? Aquí está, si gusta leerlo en el segundo párrafo del artículo 19, el programa se programará por tres años debido a haber evaluado cada año, la más tardará en el mes de agosto. Sí, pero la evaluación es hasta el siguiente año. Pero habla de que el número tiene que estar en el mes de agosto para que pueda asignarse el presupuesto de congreso. esto es por la ley de ingresos que se tiene que pasar y se tiene que aprobar a través del congreso, o sea, es para el tema presupuestario. De hecho, una vez que se suba el reglamento regidora, la responsabilidad que hay en usted como regidora y en la titular del Instituto de la Mujer para que diseñen los programas que van a estar apegados a esto y de esos programas van a detectar las necesidades presupuestales para que lo tengan que meter en la ley de ingresos. ¿Sí me explico? Nosotros somos ejecutivos. No, 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 no ejecutivos, me refiero... No, no voy a elaborar el programa, yo nada más sería... Bueno, a participar, a participar en el tema como parte de la Comisión de Derechos Humanos que es usted, a eso me refiero. Ah, porque yo no elaboro los programas, si no sería yo quien... Si yo fuera parte de la Comisión le diría que yo también. A eso me refiero, no que usted lo fuera a elaborar. Por eso digo que el Instituto de la Mujer principalmente es el que, al que se le va a dar la responsabilidad de convocar a las dependencias involucradas para que generen sus necesidades y sus presupuestos y las transmitan acá a la presidencia para que las incluyan en el presupuesto del año siguiente. Por eso ahorita puede silenciar que antes de agosto, estamos en julio ya, antes de agosto tendremos que tener el final. ¿Cómo le vas a pedir a las otras dependencias que se involucran con esto que hagan super... O sea, imagínate el tiempo que nos queda para que hagan... Es que esto nos lo están pidiendo desde hace muchos meses. Estamos trabajando. Están quedando estancaditos. Sí, ahorita. Pues sí, pues, pero... A eso estamos trabajando para sacar los pendientes que hay aquí atrasados. Y el Bajat dice claramente que tenemos que hacer el presupuesto. Gracias. Yo considero que muchos de los ajustes que nos menciona Chava tienen que ver con cuestión de función y procedimiento. Y yo creo que tanto el Instituto de la Mujer como el DIF ya deben de estar trabajando desde antes en cuanto a qué hacer. Ahorita estamos dándole la formalidad como tal para que tengan el sustento y argumento para decir. Yo creo que quien está como directora del Instituto de la Mujer y quien está en el DIF están esperando hasta que se autorice para comenzar a gestionar porque ellos son quienes ejecutan esta parte viendo desde la directora Conchica. Pero yo creo que ahorita nosotros ponernos de acuerdo para dar el visto bueno y decir y de inmediato que se notifique a estas instancias a través de los proyectos que traen tenemos fecha para empezar a incluir en presupuesto lo que tengan que hacer en presupuesto que lo que también aquí observo no es de que a cada renglón le vamos a poner una cantidad numérica sino decir este renglón lo está cubriendo acá añádese una solución o añádese una solución porque hay cuestiones procedimentales y hay cuestiones de función si sería bueno una vez que terminemos aquí la comisión notificarle de manera telefónica formalmente se ve en la sesión de ayuntamiento para que quede pero ya notificar de todo el trabajo porque ellos fueron notificados de estos reglamentos en su momento ya va ya esperamos ya tenemos ahorita el aval de la comisión esperamos tener el aval como comisión de la sesión en el pleno pero ya le avanzamos porque la sesión va a ser dentro de 15 días entonces si ellos no van avanzando ya con el trabajo vamos nada más para que tengan el argumento formal que sería el dictamen para que aquí está pero sí o sea ciertamente tenemos a agosto pero para la propuesta de presupuesto tiene que ser en julio para empezar para que ellos cuando presenten su programa cuando ya presenten sus necesidades presupuestales tengan incluido lo que les involucra el Instituto de la Mujer por si hay necesidad de poner esa partida específica para esto ¿por qué? porque después ese es el problema es que no sabían no lo tienen y no hay manera de trabajarlo entonces vamos a incurrir en que nosotros estamos manejando mal el reglamento y aquí dice claramente que si hay se obstical perdón si se realicen actos u omisiones mediante obstaculizar el reglamento habrá sanciones si de hecho sabemos que todos estos estos derechos están respaldados en la Constitución ningún reglamento va a controlar la Constitución lo que estamos dando a través del reglamento es fundamentar las acciones los procedimientos que al interior se llaman entonces yo si lo veo había las observaciones que hace el síndico lo que se mencionaba el fusionar algunos zapatos porque ya está incluido el otro algunos que no toca por el contexto o la cara de los servicios públicos porque es un servicio público municipal abierto a la población con esas modificaciones yo veo pero si verifica que ya estos institutos obviamente ya tienen que haber trabajado y hay algunas propuestas en ellos yo así yo también o sea yo si he estado al pendiente y ellas están preocupadas pero en el artículo 23 en el programa municipal dice que en el artículo digo en el inciso 9 el plan de trabajo sobre los sobre los cursos y talleres o sea habrá dependencias que tendrán que hacer cursos, talleres para el cumplimiento de esto entonces si necesitamos que si lo sepan quienes son involucrados que están involucrados no sé si lo que sería bueno sería avisarle a la directora del DIF y a la directora del este del instituto de la mujer pues que ellos vayan viendo quienes son los involucrados y les den su una llamadita y les digan esto es lo que más o menos vas a tener responsabilidad y te acoples o sea en tu presupuesto porque ellos ya deben estar realizando ahorita sus proyectos para el siguiente año bueno yo quiero quiero sintetizar un poquito más el motivo de la convocatoria de la comisión la convocatoria de la comisión fue para autorizar estos reglamentos los cuales traen observaciones como ya las comentamos hacer del conocimiento de ustedes como regidores que la aprobación de este reglamento implica la aplicación de recursos y de una partida presupuestal independientemente de los ajustes que tengamos que hacerle al reglamento los cuales los veremos a la brevedad posible por parte de un servidor y de la secretaría que da el visto bueno creo que lo más sustancial a modificar es el tema de la atención de los servicios el rol que juega la jefatura de servicios médicos y también aclarar el rol que juega en la sugerencia que nos dice que hay que agregar tres días digo perdón en el que dan licencias de trabajo para con goce de sueldo a ver me dice cuál es ese por fa ese es la fracción tres del artículo cuarenta y seis entonces en esa fracción nosotros ya lo eliminamos aquí pero la sugerencia dice aquí nosotros que que sean válidos en sus centros laborales pero estas constancias las estamos conceptualizando para el interior del municipio nosotros no tenemos injerencia en la iniciativa privada me puede otra vez en el artículo cuarenta y seis en la fracción tres tres me entendí seis perdón si dice que que serán están facultados para para extender justificantes de inasistencia creo que eso funcionaría solamente al interior de nuestro solamente no puedes no puedes hacerlo al al sector privado o por el tiempo que sea necesario no pues si se avientan verdad que sí entonces esta parte también es la que hay que discutir un poquito con la secretaría y yo digo que si se viva un documento en el cual se haga constar la atención eso es eso es eso creo que que está por si no este si es de ojo pero eso que sirva como justificante o no no en términos generales creo que lo más relevante lo demás creo que lo más relevante lo demás hice muchas observaciones pero respecto a las obligaciones es que es respecto a las obligaciones de los departamentos de las áreas de las direcciones como pues el tema de capacitar a la gente de tener una unidad especializada porque habla de tener una unidad especializada en la comisaría de seguridad pública para atención a ese tipo de situaciones y tener otra área especializada en el instituto de la mujer para ello entonces habla de esas obligaciones y de las demás dependencias que participan pues habla de difusión habla de acompañamiento habla de una serie de cosas creo que aquí hay que instruir a la a la directora del instituto de la mujer se supone que ya debe de tener avanzado esto porque ella también lo ha visto desde el principio y si si revisa el artículo cuarto transitorio regidora para que vea por qué le asumí que usted era responsable chavo una pregunta el artículo 33 este lo tienes señalado en amarillo así es nomás preguntarte eso se añadió el de la oficialía así es mayor lo que pasa que señalé el departamento para ver las funciones porque es cada departamento entonces estoy señalando cada área acá tengo desarrollo humano social para identificarlos más que nada lo sobrellena amarillo porque habla de lo que pasa que entramos en discusión Mauricio y yo en el sentido de que no tenía nada que ver la oficialía mayor claro que tiene que ver porque ellos ven hacia el interior del municipio todos los temas de acoso de hostigamiento y demás hacia los empleados hacia los empleados exactamente entonces debe de estar ahí presente esa área ya leyó el cuarto sí pero dice las autoridades y dependencias municipales el cuarto transitorio transitorio ¿cuál? los transitorios normalmente están al último tres, dos antes de la firma ¿antes de la firma? normalmente los transitorios es que yo le daba vueltas está doblado acá está se instituye titular en comisión edilicia de los derechos humanos de igualdad de género centro de niñas para que en coordinación del titular del instituto de la mujer realice los proyectos de forma necesaria para los ordenamientos municipales que contemplan este reglamento ya que en coordinación con ellos en coordinación o sea yo como he estado a eso me refería pero ella los hace ah claro y usted los sube yo nada más veo reviso y usted los presenta ¿sabe qué? esta es la propuesta de los sí pero me refiero que no hay instituto no claro que no bueno no sé si si quieran que lo aprobemos en lo general y luego les pase ya la los detalles estos corregidos sí para que ya podamos aprobar en particular a ver si nos lo aprueban también yo creo que ya hablamos con ellos tuvimos un acercamiento para que fuera más ágil y más en lo económico decir ellos son los que me están ellos que los han detenido los no 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 ellos se tomaron su momento nos lo regresaron yo me di a la tarea de sacar unos temas de responsabilidad patrimonial que estaban desde el año pasado no es que como ellos han estado sobre mí yo dije ellos nos respondieron a finales de mayo si a finales de mayo nos respondieron y este y y se les en la primer principios de junio se mandó ya esto ya autorizado pero no habíamos hecho la sesión entonces si urge hacerlo por eso estoy convocando y se subirá para cuando para la próxima yo espero que podamos tener ya todo depurado antes de la próxima sesión ya vamos a tener reunión para o ya nada más no los va a mandar creo que hay que formalizar la aprobación es que hay que ajustar a la provincia en lo particular o sea ahorita lo aprobamos en lo general y ya que hagamos estas modificaciones se los vuelvo a enviar para reunirnos y aprobarlo en lo particular y que ya una vez con el dictamen de la comisión se suba a la sesión de ayuntamiento y una vez que lo aprobemos en lo particular este yo puedo comunicarle también a la secretaría que ya está el trámite avanzado para que también ya ellos estén al tanto de los avances de esta de este tema ¿de acuerdo? no, sí y hay que revisarle bien porque sí o sea hay cosas que nos ponen pero pues nosotros no ingerimos en otras y yo no quiero dejar de comentar el reglamento de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que prácticamente va enfocado a una difusión de la de la integración y y del tema de la igualdad de género y todo lo demás pero busca que se promueva a través del ayuntamiento toda esta igualdad que no quede nada más ahí en un papel sino que se haga este tramitología de difusión es lo más relevante sí este también responsabiliza al instituto de la de la mujer este 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 tema pues toda la responsabilidad sobrecae sobre el instituto de la mujer y con relación con policía con y aquí nomás algo que así hay que mencionar que hay una unidad para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y hay otra unidad para la igualdad de género que parece lo mismo pero no es lo mismo de hecho en la de igualdad de género tiene que haber representación de las comunidades indígenas del municipio y en la otra no entonces son ligeras diferencias pero este no trae tanta tanta sugerencia de modificación ¿en PEPA tenemos comunidades indígenas? debe de haber no sé si existan tal vez no yo no sabría contestarle eso pero como reglamento deben de existir y suena lógico si estamos hablando de género si no hay comunidades pues se dice no hay o sea hay que avisar para poder hacer ¿cómo se llama? bueno la jerarquía de los entonces son dos reglamentos los que nos trajeron aquí aquellos que están a favor de aprobar en lo general el reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por favor en lo general ¿verdad? en lo general y aquellos que están a favor de aprobar en lo general el reglamento de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco se aprueba por unanimidad de los presentes bueno ¿algún punto barrio que tenga alguien? pues no hemos tenido reuniones no sé cómo vamos de atrasados en reglamentos y eso ¿no teníamos pendientes? voy a en la próxima sesión vamos a aprobar esto en lo particular y voy a meter otro reglamento tal vez otros dos porque tenemos ya muchos sin comisionar por esa pregunta si no hay muchos pendientes no, si hay que irlo sacando no más que normalmente me gusta revisar todo lo más que se pueda para no aprobar de repente si así de repente se nos pueden ir errores pues vamos tratando de que sean lo menos posible y si necesito leer los otros reglamentos para poderlos subir aquí a la mesa ¿de acuerdo? entonces siendo las secretario se ha 12 horas por 11 minutos les da por concluida la tercera preciaba sesión ordinaria la comisión de inicio de reglamentos en finanzas muchas gracias si ya la tienen la firmamos de una vez para que no tengan que llevarla a la OK